En una serie de columnas hemos estado tratando la situación actual del PLD enfocando varios aspectos. Lo primero es que se sabía lo que iba a pasar en las elecciones, que el partido morado iba a tener un desempeño desastroso, que el tercer lugar en las elecciones presidenciales no se lo despintaba nadie. El PLD estaba diezmado o está diezmado, la marca ha sufrido mucho. Por los sometimientos a los exfuncionarios, por el éxodo continuo de dirigentes y militantes del PLD hacia otros partidos, inicialmente la Fuerza del Pueblo y luego el PRM y otras organizaciones políticas. Eso para mencionar solamente dos causas de esta situación difícil que enfrentó el PLD en este proceso. Lo segundo es que ciertamente se impone un proceso de revisión, de reflexión y de autocrítica. Pero debe ser un proceso que no se festine, no se puede aplazar, pero tampoco hay que acelerarlo. Lo tercero es que sí debe haber una renovación en la que se den participación a dirigentes que pueden hacer buenos aportes. Pero ojo, los dirigentes del PLD, los que no se fueron, los que todavía están, perdieron ahora, pero muchos de ellos aportaron a las victorias que ha obtenido ese partido y eso hay que tomarlo en cuenta. El caso de Danilo Medina es interesante. Danilo Medina ha ganado la presidencia de la República en dos ocasiones. El único PLD que ha sido, el único PLD que está en el partido y que ha sido presidente de la República. Lo ha hecho en dos ocasiones y la segunda vez con una votación récord. Aunque Danilo Medina ha dicho que se va, que se va del cargo, que no va a seguir en la presidencia del partido, es casi seguro que se quede en ese puesto y que le toque encabezar ese proceso de renovación al cual el PLD se ve obligado a realizar.